Buenos días, damos inicial agropecuario a cargo de Juan Carlos Botero de INAH. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a Agrofuturo. Gracias por la invitación a Agrofuturo. Gracias por este importante espacio que nos han asignado, que nos han entregado. Para nosotros es bien importante estar conectados a través de Agrofuturo con la mayoría del país, tanto nacionales como internacionales. Ya son varios años que hemos venido participando. ¿Puedo proyectar la presentación o la proyecto yo? Si quieres proyectarla tú, ya te habilité la opción. Gracias. ¿Listo? ¿Lo están viendo? Sí, ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Listo, muchas gracias. A nosotros es bien importante estar participando en este evento. En Agrofuturo, cada día quiere estar más conectado con la realidad del sector. Hemos ido con colocaciones en el sector agropecuario de la mano con el pequeño y mediano productor sobre todo y atendiendo también a la gran empresa de acuerdo con las necesidades. Pero vemos como día a día y año a año van creciendo los números y las cifras, teniendo un mayor número de personas vinculadas al sistema financiero y buscando un tema de formalización. Nosotros, el día de ayer, el doctor Bachi, el vicepresidente comercial, estuvo hablando de inclusión financiera. Es muy importante porque educación financiera e inclusión financiera es uno de los pilares que hemos venido trabajando durante los dos últimos años. Y con base en esto, pues, lo que cada vez buscamos más es el tema de formalización del sector. Ver cómo podemos permitir que a través de la formalización el sector financiero entienda cada vez mejor lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Ver cómo podemos nosotros ser partícipes de esto y ser unos colaboradores activos en esto. Y por eso hemos querido, hemos ido generando líneas de crédito en función de esto. En función de la inclusión, en función del acceso, en función del pequeño productor, para que haya más gente permaneciendo en el campo durante, pues, de manera generacional, que haya un relevo generacional que genere una mayor permanencia. Voy a ir rápido con esto. Les quiero mostrar que nosotros somos una entidad de una sociedad de economía mixta. Estamos vinculados al Ministerio de Agricultura. Estamos vigilados por la superintendencia financiera. Somos una entidad de segundo piso. Y lo que hacemos principalmente es administramos instrumentos para el desarrollo del proyecto agropecuario. Lo que hacemos nosotros es que tratamos de ser un canal válido, un canal efectivo, entre los productores y el sistema financiero. Y lo que queremos hacer normalmente es facilitar el acceso a crédito para dinamizar la economía del sector agropecuario. Entonces, por eso nosotros tenemos aquí líneas vía redescuento, cartera sustitutiva. Tenemos también incentivos como el ICR, el seguro agropecuario, las líneas LEC. Contamos con todo un sistema de garantías agropecuarias robusto, grande, cuyo principal tomador son los pequeños productores. Es importante esto porque este año ha sido bien dinámica con respecto a lo que está pasando por la situación actual. Entonces, han ido, han recurrido al Fondo Nacional de Garantías. Es una entidad distinta a nosotros, pero nosotros tenemos el Fondo Agropecuario de Garantías para garantizar específicamente créditos en condiciones finagro. No quiere decir esto que también el año pasado salimos con una... Dentro del área de la vicepresidencia de garantías, salimos con la posibilidad de estar dándole garantías a operaciones no registradas en Finagro, pero que sí pudieran tener vinculación con el sector agropecuario. Se le está dando también garantías. Administramos carteras, que son las de Pran y la de Ponza, dentro de los programas de alivio. Tenemos líneas de microcrédito rural a través de las líneas de los bancos de microfinanzas y también de las entidades financieras que están haciendo, tienen sus áreas de microfinanzas. Tenemos un fondo de microfinanzas rurales, mediante el cual estamos dándole un capital a ciertas entidades para que puedan financiar actividades microfinancieras. Y tenemos un fondo de inversión que ha venido funcionando durante algunos años para hacer inversiones específicas en algunos sectores bajo algunas condiciones muy profesionales. Es importante una cosa que las quiero decir. Finagro, la gente muchas veces dice, no hay finagro. No hay finagro porque creen que finagro se limita solamente a... a incentivos. Cuando había ICR, ICR, o cuando están vigentes las líneas de ELEC, líneas especiales de crédito con tasa subsidiada, entonces la gente piensa que solamente es líneas de crédito con tasa subsidiada. No. Finagro es mucho más que eso. Finagro es... Las líneas de crédito de Finagro, si nos ponemos a ver, pueden ser las más baratas que se le puedan ofrecer al sistema, al sector agropecuario a través de la banca. Y en esto, digamos, nosotros somos muy claros con la banca porque, dado el gran volumen de colocaciones que tiene la banca, tienen que hacerlo por norma, tienen que colocar un porcentaje en créditos en condiciones finagro. Entonces, lo pueden hacer vía redescuento o vía cartera sustitutiva. Para esto, es importante que las líneas especiales de crédito las estamos manejando a través de redescuentos. En eso hay una intervención grande. Este año fueron a través de 130 mil millones de pesos que se dieron para estas líneas especiales de crédito. Ya vemos cuáles se tienen vigentes en este momento. Pero cuando no hay líneas especiales de crédito, igual hay unas tasas bastante atractivas para el sector agropecuario, mucho mejor que las tasas en condiciones de consumo normal, que permite que un productor no vaya a frenar su dinámica de inversión y de desarrollo, que no vaya a frenar su capital de trabajo requerido, porque dice que entonces no hay incentivo. Fíjense que de 20 billones que puede colocar finagro al año entre cartera, redescuenta y sustitutiva, tan solo 130 mil millones de pesos apalancan alrededor de billón y medio, dos billones de pesos de colocaciones con incentivos. Entonces, fíjense que finagro es mucho más que eso. Finagro es mucho más que hablar de incentivos. Y por eso es importante que ustedes sepan que por eso podemos estar atendiendo toda la cadena, toda la cadena. Servicios de apoyo, producción, transformación o comercialización. Y en esto es importante que sepan que aquí tiene acceso el pequeño, el mediano y el gran productor. Un veterinario que quiere abordar el sector ganadero y que quiere estar físicos o cumpliendo el sector ganadero y que quiere montar una central de transferencia de embriones, perfectamente lo puede hacer a través de una línea de servicios de apoyo. o cualquier ganadero que quiera comprar novillos de ceba. Lo puede hacer a través de capital de trabajo hasta tres años, que hace dos años, hace año y medio, sacamos el cambio de normatividad que permitimos que ya no, capital de trabajo no, sino que ya pasamos a tres. Entonces, es bien importante. Entonces, al cebador, eso. Ahí está la paraproducción. Entonces, cuando uno pide paraproducción, quiere sembrar. Quiere sembrar cualquier cosa para el sector ganadero. Pastos. Así es decir, pastos. O quiere sembrar maíz, o quiere sembrar soya. Quiere sembrar maíz, ya sea para ensilaje o para producir grano. Ahí está. En el proceso de transformación, vemos también cómo se ha dinamizado y se sigue dinamizando el sector en el proceso de transformación y de comercialización. Quien quiera ser, quien sea ganadero y quiera decir, quiero montar un proceso de transformación de leche en queso, perfectamente lo puede hacer. Estos días he hablado con algunos bufalistas que han estado interesados y quieren ver como gran opción la posibilidad de producir mozarelas de alguna manera siguiendo los pasos de algunos que han sido pioneros en esto en el país y que dentro del proceso de darle un valor agregado a su leche, se la pagan supremamente bien. Dicen inclusive que es mejor transformarla en mozarelas, ya sea para el mercado local o ya sea para el mercado internacional. Por ejemplo, ahí hay una grandísima ventaja, por ejemplo, para el mozarela que se coloca en Estados Unidos frente a los otros mozarelas que se producen en Italia o en Brasil. Son bastantes más horas y bastantes más kilómetros de distancia llevarlo desde Brasil o llevarlo desde Italia a Estados Unidos y ya digamos hay una admisibilidad para algunos productos lácteos y para algunas empresas de colocar allá. Entonces, fíjense que aquí está esto. O sencillamente para aquel que quiera hacer yogur. Ahí está, así es el sitio. O comercialización. También perfectamente se les puede prestar porque requieren capital de trabajo para poner a funcionar su empresa. En el tema de microcrédito, fíjense que nosotros es un tema que se ha venido trabajando muy duro en los últimos años. Hemos venido creciendo notablemente en las líneas de microcrédito porque no solamente nos limitamos a hablar de microcrédito como tal en pequeños volúmenes, sino también en lo que es la ruralidad del país, rural y rural disperso. O sea, son los municipios que están aprobados por Planación Nacional y donde no tiene que ser, donde las entidades que ofrecen microcrédito no solamente están revisando la actividad agropecuaria de la persona, sino todo su entorno de negocios y su entorno familiar dando un capital de trabajo. Esos son microcréditos para capital de trabajo con unas condiciones muy especiales. Hay entidades de microcrédito que están haciendo una gran labor de inclusión financiera, que han llevado a cabo unas campañas bien importantes de educación financiera y para eso es importante que ustedes sepan que a nivel nacional Finagro cuenta con 12 territoriales repartidos a lo largo y ancho del país que están constantemente atendiendo las necesidades de la banca, de los gremios y de distintas personas llevando a cabo unas campañas bien interesantes de educación financiera. ¿Qué consideramos nosotros pequeño, mediano, gran productor? Que eso es importante, se lo dice el requisito. Aquel que tiene, aquel pequeño, aquel que tiene hasta 249 millones de pesos de activos este año, basado en 284 salarios mínimos mensuales y legales vigentes. El mediano productor es aquel que tiene activos, activos. Nosotros nos basamos en activos, no en ventas. La banca tradicional maneja ventas, nosotros manejamos activos. ¿Y por qué activos? Primero porque así lo definió la Comisión Nacional de Frente Agropecuario. Segundo, porque si fueran ventas de un pequeño productor, pues posiblemente ese pequeño productor que tenga unas ventas un poquito altas ya estaría viéndose como mediano productor. Entonces, sus condiciones de crédito a lo mejor no serían tan favorables como las que tiene hoy día. Entonces, aquí hay una discusión bien grande, que ese debe ser, que no debe ser esto, pero nosotros en eso, digamos, hemos seguido la línea, hacemos estados en el interior de Finagro, pero como banca de desarrollo, hacemos un manejo debido de transmisión de información hacia el sector, siendo un pequeño productor hasta 249 millones, mediano hasta 4.389 millones, que es hasta 5.000 salarios mínimos, y gran productor, y allí en adelante. Lo que le decimos a la banca normalmente es, pequeño productor, usted le puede colocar hasta el DTF más 7, mediano productor, hasta el DTF, mediano y grande hasta el DTF más 10. Obviamente, por condiciones normales, el mediano y el gran productor tienen una capacidad de negociación bien interesante. Entonces, la banca, en su ejercicio de conocimiento del cliente y del proyecto, y en la reciprocidad que maneja, muchas veces maneja unas tasas muy por debajo de esto. Y para el pequeño productor también, inclusive vemos gran parte de la banca ofreciendo tasas del DTF más 5, DTF más 6 para el pequeño productor. Nosotros, aquí estamos hablando de que hay, por ejemplo, el microcrédito rural, el microcrédito rural es un montón máximo que se presta a través del microcrédito, es casi hasta 22 millones de pesos. Digamos, esto ha ido en un plan de expansión bastante grande a través de las entidades del microcrédito, y de la banca tradicional, que tiene también sus líneas del microcrédito rural. Vamos a entrar con las líneas hoy día que tienen recursos. Casi el 99% de las líneas especiales de crédito hoy día no cuentan con recursos. Por ejemplo, para el sector ganadero hubo la línea de retención de vientres, se acotaban los recursos, se les invita más, y todo, pero en este momento no hay retención de vientres con subsidios, pero si hay líneas de retención de vientres sin subsidios. Vamos a hablar de estas y ya tocamos, por ejemplo, esta de bioseguridad y eliminación y renovación. Aquí fueron muy puntualmente una línea para los departamentos de Sarma, en la arena Guajira. Ahí están los municipios que se les brindó. Y fíjense que la tasa es una tasa de interés con subsidio para el pequeño productor hasta el DTF más 12, para el mediano más 4 y para el gran DTF más 5. Esto es para renovación en palma y aceite. Fíjense que esto y cuáles son los destinos. Fíjense que estamos hablando de hidrolavadoras, botas de caos, puestos de bombas de extensión, áreas de bioseguridad. Entonces, esto es un tema que hemos trabajado muy de la mano con los gremios. Hemos querido construir muy de la mano con los gremios eso. Y se está hablando que es un crédito hasta 5 años y donde, nosotros el Finagro, el gobierno nacional lo crece con subsidio hasta 5 años. Es importante que ustedes vean que esto existe ahí. Esto también se aplicó para las líneas de Banan. Como voy a decirles, porque no parecía, pero también se aplicaba para las líneas de Banan. Línea de infraestructura sostenible. Hoy día, esta línea cuenta con un incentivo con un subsidio de parte de Finagro. Nosotros lo que estamos diciendo acá, esta es una línea de crédito que es de las más tomadas dentro de Finagro, donde hoy día existe para pequeño, mediano y gran productor, al pequeño hasta el DTF más 5, miren, hasta el DTF más 6 para el mediano, hasta el DTF más 7 para el grande. Un grande no va a tomar esta línea de crédito con subsidio a la tasa, porque posiblemente puede conseguir una tasa más económica sin el incentivo. Pero para un mediano y para un pequeño productor, sí, es interesante, donde nosotros lo que estamos diciéndole acá es, esta es una línea que va desde 5 años hasta 8 años, con un periodo de gracia hasta de un año. Y aquí están los destinos los que va y para el proceso de transformación y distribución de fuentes de energía alternativa. Fíjense lo importante de esto, cuando uno habla de sostenibilidad, fíjense lo importante de esto, adecuación de tierras, equipos de recursos hídricos, estas inclusive, algunas tienen un subsidio, han tenido un subsidio por parte del gobierno nacional. Aquí es importante que ustedes sepan que en esta Finagro está colocando un subsidio a la tasa, está colocando un subsidio a la tasa para que las personas puedan tener acceso a esta tasa Finagro. Agricultura por contrato. Esta puede ser una de las líneas de crédito más importantes que tenga hoy día el gobierno nacional. Es una línea que se lanzó un año antepasado, a finales del año antepasado, el año pasado tuvo muy buena acogida, hubo cuatro entidades que fueron bastante dinámicas en esto, por eso, digamos, que estamos buscando el tema de formalización, lo que les decía yo ahora. Aquí, por ejemplo, es importante que sepan que quien tenga dirigido al sector ganadero, quien tenga un suscrito, un contrato de proveeduría de leche, perfectamente puede tener acceso a esta línea de crédito, donde fíjense que un pequeño productor puede tener una tasa hasta el DTF-1, un mediano hasta el DTF-1, acá. Aquí no entra el gran productor, esto está concebido para, y en esquemas asociativos también, al DTF-1. Tienen acceso al FAC, para pequeño el 50%, para mediano el 40%, y los esquemas asociativos hasta el 80%. Y hay, y esta línea la estamos dando como se habla que lo que queremos es que sirva sobre todo para capital de trabajo, hablamos también que sea hasta tres años. No quiere decir esto que no se puedan hacer, por ejemplo, la siembra de cultivos de ciclo corto y cultivos perennes y producción agropecuaria, producción agropecuaria como en la recepción de productos agropecuarios. Fíjense que acá es importante, por ejemplo, un cebador puede perfectamente, si tiene y si demuestra que tiene un contrato suscrito con alguna de las entidades que ya está comprando, de las empresas que están comprando ganado gordo, lo puede mostrar. Entonces, pueden hacerlo perfectamente y pueden solicitar esta línea de crédito para ver eso, después de que tienen que ser pequeño o mediano productor. Línea sostenible pecuaria, piscícola, pesquera y acuícola. Esta línea está abierta, esta es una línea que es importante que ustedes sepan que por el momento está solamente habilitada en la virtud del ministerio y la comisión solamente para sistemas de silvopastoreo. Gana ha hecho una labor bien interesante de divulgación de los esquemas de silvopastoreo a nivel nacional y aquí es importante que sepan, fíjense, la tasa tan importante que hay para el pequeño productor hasta el DTF más 2, para el mediano hasta el DTF más 4, para el gran productor hasta el DTF más 5 y estas de las que puede tener subsidio a mayor plazo. Fíjense que nosotros podemos, si ustedes tienen un crédito a 10 o a 15 años perfectamente lo pueden tener pero nosotros damos el subsidio hasta los 7 años. Estas de las líneas que más largo puede tener un subsidio por la misma condición de que son silvopastoreos, es siembra de árboles en función de la sostenibilidad y del medio ambiente. Y los esquemas de silvopastoreos están definidos para esto existe por ejemplo el CIPAP y existen varios convenios con CIPAP o con la Grosavia donde se pueden consultar cuáles son los esquemas de silvopastoreos que se pueden estar aplicando. Actividades complementarias para cafeteros. Complementarias, fíjense que no estamos hablando de que siembra de café, son costos para la siembra de cultivos de maíz y frijol para productores cafeteros. Hay muchos de los acá presentes que son ganaderos o que son agricultores, pero que también son cafeteros. Entonces para esta también, para pequeño y mediano productor, fíjense lo importante y esto fue concertado con Federación de Cafeteros donde se habló de que pudiese haber esto para esto también unos recursos bien interesantes y fíjense que el productor deberá estar habilitado digamos dentro de la Federación de Cafeteros para poder ser parte de este programa y aquí el pequeño productor va hasta el DTF una línea hasta el DTF y al mediano también hasta el DTF más dos. La reactivación económica esta es bien importante hoy día tenemos para Buenaventura un valle del Cauca la zona del Catacubo para las zonas afectadas por orden público y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre o agotamiento de los recursos hay un crédito que tiene subsidio hasta dos años para siembra de cultivos de ciclo corto cultivos sostenimiento de cultivos de ciclo de cultivos perennes producción agropecuaria capital de trabajo comercialización donde inclusive se incluyen los costos de transporte esta es específicamente específicamente dada hasta eso LEG para compra de tierra de uso agropecuario esta línea es bien importante se trabaja en función del pequeño productor donde se incluye la mujer rural y el mediano productor píjense la tasa de interés para el pequeño productor es el DTF más 4 y para el mediano el DTF más 7 aquí le estamos dando un subsidio a la tasa es para compra de tierra de uso agropecuario donde se incluyen los gastos de documentación los estudios jurídicos derechos notariales gastos de registro en plazos hasta 15 años donde se incluye uno de gracia pero es importante que estas personas estén registradas en el registro de sujetos de ordenamiento en la agencia nacional de tierras es importante que no es para cualquier persona deben ser deben estar incluidos en esta base y una vez estén incluidos en esta base podrían tener acceso a esta línea de crédito recientemente hace cerca de unas 2 o 3 semanas es importante que salimos con esta línea de crédito para comunidades negras afrocolombianas raizales y parenteras y digamos es un tema que se venía trabajando de manera mancomunada ministerio de agricultura con ministerio del interior y esto es un tema un esfuerzo grande que está haciendo el ministerio de agricultura se exige aquí que debe haber un certificado del ministerio del interior donde reconozca las condiciones de los aquí solicitantes y estos acuerden también es para pequeño y mediano productor donde para el pequeño se le da una tasa y el DTF menos 2 miren lo importante que es con un subsidio a la tasa hasta de 5 años y para que sea para que sea este crédito para servicios de apoyo cultivos de ciclo corto cultivos perennes producción agropecuaria comercialización para la producción agropecuaria transformación maquinaria infraestructura y actividades complementarias esto digamos es importante que ustedes como les dije al principio estas son las líneas que están vigentes no quiere decir esto que no haya otras líneas adaptadas si uno quiere pedir para un tractor o para maquinaria de equipos para riego y drenaje está toda máquina no tiene el incentivo completo del gobierno ya se ha agotado esos recursos pero hay un incentivo por parte de finagro y para eso que quiero la línea de retención de vientes la línea está vigente no tiene incentivo pero la que tenía incentivo era una línea de crédito que iba hasta 6 años con 3 de gracia con unos requisitos puntuales hoy día uno puede pedir una línea de crédito de retención de vientes se la pueden dar en condiciones finagro hasta el DTF más 7 o hasta el pequeño productor o hasta el DTF hasta el DTF más 10 para el mediano y gran productor pero le pueden dar más plazo entonces la banca no necesariamente se tiene que ir con un crédito a 6 años que era el que tenía el subsidio sino que ya se puede ir a 7 o a 8 años de acuerdo con el proyecto presentado o con el flujo presentado entonces es importante que ustedes sepan esto la banca ha entendido las necesidades de los productores agropecuarios y por eso con incentivo o sin incentivo ya entienden los tiempos requeridos por ejemplo en la toda máquina para uno pagar un tractor pues no la banca ya entiende que el tractor no es que se vaya a pagar en 2 o en 3 años sino que por eso nosotros pusimos que era el mínimo 5 o máximo 8 cuando hay subsidio pero si no hay subsidio la banca ya entendió que ellos considerarían que era también entre 5 y 8 años como les dije ahora también tenemos nuestro fondo agropecuario de garantías aquí están las condiciones básicas de eso para el pequeño productor tenemos una cobertura del 80% una comisión del 1,5% para el mediano le garantizamos el 60% del valor financiado y para el grande hasta el 50% lo mismo que para microcrédito también es importante que esta comisión se cobra normalmente anual anticipada o proporcional el seguro agropecuario este es un tema que hemos venido trabajando ya hace también varios años es un tema que ha ido creciendo y cada vez más han sido los tomadores de esta línea por ejemplo en el tema de ganadería ha ido ya hay ya hay ya hay de seguros que están asegurando temas de ganadería con condiciones especiales que no viene a caso aquí para profundizarlas pero ya quiero que sepan que hay crédito perdón que hay seguro agropecuario y que hacemos nosotros nosotros no es que ofrezcamos las pólizas no somos no somos una entidad aseguradora lo que hacemos es que estamos dando un reconocimiento un subsidio a la al pago de la prima entonces cuál es el seguro agropecuario seguro agropecuario para qué es el seguro agropecuario es un instrumento diseñado para incentivar la producción y proteger los cultivos ante riesgos naturales o biológicos ajenos al control del productor asegurado entonces fíjense cuáles son los tipos de riesgos exceso de yugas vientos inundaciones heladas granizadas deslizamientos incendios o una erupción volcánica lo mismo que hay riesgos de tipo biológico sanitario como plagas o enfermedad hemos visto por ejemplo que el sector forestal es muy juicioso en esto con grandes tomadores del seguro el sector canicultor también los cultivos de ciclo corto maíz y arroz también palma algunos lo toman son juiciosos en su momento tabaco hoy día ya no entonces el subsidio base de la prima que se paga el 50% para medianos y grandes productores el subsidio base para pequeños productores es del 70% pero es importante que ustedes sepan que no necesariamente para tener un acceso a un seguro agropecuario tiene que tener crédito lo puede tomar sin tener crédito sin tener crédito entonces fíjense que aquí están los procesos para productores que accedan a algo por segunda vez hay un 5% adicional para los cultivos de actividades con baja utilización de vista también hay un subsidio adicional la producción agropecuaria objeto de aseguramiento que hace parte del esquema de agricultura por contrato fíjense lo que hablábamos ahora de agricultura por contrato tiene un subsidio adicional a la prima los cultivos que están identificados dentro de los clústeres por la UFRA también cultivos de banano plátano por si cultura agricultura con protocolos de manejo de bioseguridad también fíjense lo importante de ser unos profesionales en el sector se los decía al principio cuando estamos buscando cuando estamos buscando que el sector cada vez sea empresarial dice más no volviéndolo inmenso en el nivel de costos sino volviéndolo juicioso en ser eficientes fíjense que tiene beneficios tiene beneficios como esto como una una mayor un mayor subsidio a la a la a la prima o en su momento también puede poner mayor incentivo en bajas de tasas buenas prácticas ganaderas o buenas prácticas agropecuarias en su momento estando los incentivos los incentivos del gobierno vigentes en tasas de tasas de crédito pues se le reconoce esto se reconoce esto también yo creo que esto es lo que lo que como están hablando hoy día lo que son las 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 líneas de crédito no sé si alguien tenga preguntas alguna cosa en especial es importante pues que sepan que nosotros tenemos nuestra línea 018000 90 y 92 19 habilitada nuestro call center y también tenemos nuestro correo finagro arroba finagro habilitado también para cualquier cosa que requieran la idea es prestarles toda la ayuda que requieran que necesiten lo pueden hacer a través de la línea 018000 90 y 92 19 de nuestro call center y también a través del correo de finagro que constantemente hay alguien atendiendo perfecto perfecto gracias señor Juan Carlos por la intervención ya en este momento tengo unas preguntas acá entonces se las voy a ir leyendo ¿vale? vale espero no me corchen bueno dice María Andrés Blanco pregunta e indica que está tramitando un crédito a través de Bancolombia ya lo tiene aprobado y es para retención de bien la asesora le dice que debe esperar que Finagro asigne los recursos para poder desembolsar este crédito y obtener una buena tasa de interés me pregunta que cuando se asignarán esos recursos y para qué este tipo de crédito como dice un señor no sabe no responde siguiente pregunta no la verdad la verdad es que no depende de nosotros nosotros somos un instrumento que lo único que hacemos es que diseñamos líneas como esta y que ha sido bien exitosa gracias a Dios y lo único que esperamos es que dada la alta demanda de crédito que hubo en esta y en otras líneas que el ministerio logre ver si convence Hacienda que nos acine más platica para decir nos vamos meterle de nuevo a las líneas cuándo va a haber para retención de dientes ni idea cuándo va a haber para toda máquina ni idea cuándo va a haber para las otras líneas de crédito ni idea lo importante es que sepan que existe la retención de dientes que si desea en todo caso que el banco le desembolse le puede desembolsar por redescuento si es pequeño productor que pida una línea de resplento o si es pequeño mediano gran productor que sepa que puede tener acceso a lo mejor con un mayor plazo sin subsidio a la tasa y no tiene por ejemplo ahí que estar desde Finagro nosotros no exigimos que esté inscrito a un comité de ganaderos que esté registrado en el programa registro de predio pecuario no lo exigimos si no tiene subsidio si tiene subsidio si exigimos que cumpla los tres requisitos que están dados desde hace rato pero si no tiene subsidio puede pedir una retención de dientes y se la pueden dar a 15 años ojalá o al tiempo que requiera pero a lo mejor le van a subir un poquito la tasa pero que no se quede quieto que si requiere la plata pronto que lo haga ok y él responde que si que es un pequeño productor bueno puede estar hablando y puede decirle al banco desembolseme no al DTF más 2 o más 3 pero si a lo mejor le pueden desembolsar al DTF más 4 o más 5 y le desembolsan o más 6 y le desembolse si requiere los recursos ya y que no frene su proyecto eso si por ningún motivo que vaya a frenar su proyecto perfecto es más importante muchas veces es la oportunidad del dinero de la tasa y ahí está o sea quiero que por eso mi mensaje desde el principio hay finagro 7 por 24 365 días al año perfecto gracias por hacer Diego nos pregunta nos dice lo mismo que en estos momentos a toda máquina no tiene subsidios en la tasa tiene un subsidio de parte de finagro no está el subsidio total de parte del ministerio pero es importante que lo tomen porque ahí hay una una tasita bien interesante que está intervenida en este momento por finagro y puede tener acceso a eso en un plazo mínimo de 5 años máximo de 8 años que vaya empezando en tomarlo y que no cumplen la superficie perfecto Gonzalo nos pregunta si la medición de activos solo se incluye los asociados al sistema productivo por ejemplo un productor tiene una casa en el casco municipal pero su sistema de producción está en la zona rural del municipio ¿se incluyen ambos activos? importantísima la pregunta son los activos de la persona de manera integral no lo que está relacionado con el sector agropecuario o con el sector industrial no se debe de manera integral con qué activos cuenta la persona ok nos volvió a preguntar Mario de la pregunta de retención de vientres nos dice que si cree que de aquí a 4 meses se asignen recursos para retención de vientres no sabemos no sabemos si nos van a asignar recursos ojalá estamos haciendo un área con el ministerio a ver en medio de esta situación tan compleja que le ha costado tantos billones de pesos al gobierno nacional no frenar la economía a ver si nos sueltan cualquier migajita para el sector agropecuario perfecto Francisco dice que le interesa saber todo sobre el contenido sobre las líneas de crédito y las frases ¿hay alguna algún lado donde usted pueda dirigir? Finagro nuestra página está habilitada www.finagro.com.co ahí puede acudir a nuestra página o puede también como les dije llamar al call center 018-091-291-19 y puede decirle puede pedir directamente que le digan algo si quiere si tiene alguna pregunta específica o en nuestra página de internet puede ver el portafolio de nosotros es muy completo y está actualizado y está actualizado perfecto Jessica pregunta que si existe alguna línea especial para actividades conectas no agropecuarias de las que generan el plan nacional de desarrollo como el turismo de los mercurios artesanías etcétera claro turismo rural artesanías también turismo rural nosotros lo financiamos es parte de las actividades que se tienen contempladas que se financian y es muy importante en este proceso de reactivación en la medida que se vaya haciendo acuérdense que va a haber un tema muy local muy local muy local entonces tenemos que comentar el turismo rural local donde vayamos haciendo un hotel hace un par de años en el coquindío y en ese hotel que fuimos a una reunión de un gremio me dijeron miren todo este hotel todo este hotel todo 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 de financiero con gremio en condiciones finales entonces todo desde todo lo que vaya montando como también el tema capital de trabajo para tu mismo rural perfecto nos pregunta Carlos si se articulan en el programa de cosecha y venda a la FIB como un mecanismo de vinculación con Finagro Finagro tiene la herramienta financiera que es la que les expliqué hace un rato donde hay unas fases preferenciales y que estamos pidiendo nosotros no somos la herramienta financiera más sin embargo el programa es mucho más amplio el programa es mucho más amplio lo lidera el Ministerio de Agricultura nosotros dentro de la herramienta financiera que estamos buscando que haya una mayor integración entre productores y compradores o comercializadores finales y por eso hemos trabajado varias mesas de trabajo con las distintas cadenas de supermercados con las distintas con las distintas industrias por ejemplo el sector cacahotero el sector posticultor para que se reúnan y tengan por ejemplo formalizadas el que empiece a producir ya sepa que es de que produce puede contar con su venta asegurada coseche siempre coseche y siempre a la fija a la fija eso nosotros hemos venido haciendo por eso es importante que exista ese documento suscrito o por lo menos una orden de compra de parte del comprador y el vendedor que haya ahí se manifiesta una manifestación de acuerdo de compra para eso el año pasado inclusive esto estaba limitado en tiempo este año ampliamos el plazo de estos créditos para los beneficios de los productores perfecto cuando David dice que estas líneas son bastante atractivas sin embargo las entidades financieras están limitando la liquidez que se está poniendo en el mercado ¿cómo poder hacer que todos los productores logremos llegar a estos recursos? eso le pregunto yo a él qué buena pregunta qué buena pregunta porque digamos este es un trabajo que no puede ser solamente de uno yo que me la paso todo el día hablando con los bancos tratando de sensibilizarlos de las necesidades pues hacemos reuniones de banco con federación de cafeteros de banco con FEDEGAN de banco con CACAO con FEDECAM que supuestamente están representando a los productores entonces que supuestamente no que representan a los productores entonces este es un tema que hemos venido tratando de hacer que la banca no se vaya a frenar que la banca por ningún motivo vaya a dejar de colocar en el sector agropecuario y lo seguimos sensibilizando cada día más diciéndoles mire, 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 mire mire que el sector agropecuario es el principal impulsador de la economía en este momento fíjese que las importaciones de comida llegan pero están llegando mucho menos de granos etcétera, etcétera, etcétera fíjese que con un dólar como está es mejor producir en el país entonces banca fíjese que las oportunidades están acá las oportunidades no están en otro lado entonces todo eso lo venimos haciendo este trabajo y yo creo que uno también buscando un poquito de estar agremiado ¿cómo se llama la persona que nos hizo la pregunta Daniel? Juan David Juan David si es productor de ganado busque qué gremio a qué gremio puede usted acercarse para poder ejercer la debida el debido manejo si usted es productor cafetero si usted está productor de cacao busque cómo volcarse dentro de un gremio o hablar dentro de un gremio porque la vocería gremial es bien importante Gabriel nos pregunta ¿qué se plantea para comprar para comprar tinta para profesionales del sector agropecuario? este es un tema que nos quedamos en la historia de lo que era la ley tinta y esos créditos no no existen hace muchos años hace muchos años hoy día para uno comprar tierra debe presentar su proyecto debe presentar su proyecto productivo y ahí si toca es en igualdad de condiciones que el no profesional del agro le toca a la persona demostrar que tiene capacidad de pago y que su proyecto productivo está debidamente estructurado para que la entidad financiera lo revise y lo apruebe perfecto jose nos pregunta si las personas no tienen vida crediticia puede acceder a un crédito y más o menos cuánto le podrían prestar qué monto no es que la idea es que no le puedo decir qué monto porque no conozco sus estados financieros lo primero que debe tener es no es que si no tiene vida crediticia no importa lo importante es que esté que sea cliente de alguna entidad financiera eso sí eso sí es importante que por lo menos tenga una cuenta de ahorros porque allí allí donde le deben estar consignando la plata de las ventas de su producción agropecuaria y así no tenga crédito pues maravilloso si no tiene crédito es que la idea la idea es que nosotros desde Finagro somos una alternativa pero pues no necesariamente somos la única solución no la persona puede tener a lo mejor no tiene historial crediticio pero sí tiene historial financiero si ha sido sujeto de cuentas de ahorros de cuentas corrientes ha movido su práctica por aquí sus ventas sus compras vamos a almacenar que cuál paga con su tarjeta de débito entonces de alguna manera le conocen los movimientos es importante que esté incluido en el sistema financiero eso sí es importante el tema de tiene que tener un un balance de inicio un balance un balance financiero de inicio para que le puedan estudiar su capacidad de endeudamiento ok pues vamos creo que ya con la última pregunta porque el tiempo ya nos acabó nos pregunta Antonio ¿qué se sabe sobre la emisión de títulos ganaderos? ¿qué se sabe sobre qué? perdón sobre emisión de títulos ganaderos no tengo idea emisión de títulos ganaderos antes hubo un programa que se manejaba a través de la bolsa nacional agropecuaria hoy día es bolsa mercantil habían unos certificados ganaderos a término unos CGT habían otras operaciones que se llamaban unas operaciones que se manejan por allá pero de bonos ganaderos no es un tema que esté manejando finagro no es un tema que esté digamos dentro de dentro de las atribuciones o dentro de la actividad que desarrolla finagro no se oye ya perdón se nos quedaron varias preguntas sin responder pero pues ya por tiempo no alcanzamos ya igual tú compartiste los números de contacto donde las personas pueden dirigirse a la página web de finagro para de pronto resolver esas dudas que quedaron ahí pendientes sin embargo esta grabación va a quedar en las memorias de Expo Agro Futuro Digital entonces lo pueden revisar ya mañana pasado mañana en la página web de Expo Agro Futuro mil gracias mil gracias señor Juan Carlos por este espacio a todas las personas que estuvieron presentes interactuando en el chat mil gracias a todos te agradezco a ti a los presentes Agro Futuro y luchemos por este agro es lo único luchemos por este agro luchemos por este agro esto no para esto no para y no puede parar y no va a parar y a las personas que quieran quedarse ya vamos a empezar en 10 minutos la del siguiente agro que es agricultura en Colombia a cargo de Santiago Vázquez que viene de la empresa Hacienda Sartre para que se queden ahí hasta luego muy amables y gracias mil gracias por todo chao